Aquí está el primer Android ChatGPT. El famoso programa de inteligencia artificial toma forma humana. OpenAI, la empresa que creó y desarrolla el programa de inteligencia artificial ChatGPT, ha decidido desarrollar su programa. Está trabajando con la empresa noruega 1X para crear un Android que funcione con ChatGPT. OpenAI ha dado hasta ahora 1X 23,5 millones de dólares para crear un androide de este tipo. Se han publicado imágenes de un androide creado por 1X llamado EVA y se dice que funciona con el programa ChatGPT, pero aún no se han hecho anuncios oficiales. El robot aparece en las imágenes para poder mover objetos pequeños o incluso más grandes, abrir algunas cajas, etcétera mientras se supo que está diseñado para poder cooperar con los humanos. El androide se controla mediante el uso de tecnología de realidad virtual con un operador en un centro de control mirando a través de los ojos de la cámara del robot. 1X ha construido otro robot con capacidades similares llamado Neo y junto con EVA podría, según los expertos, cuidar de personas necesitadas como enfermos o ancianos. La empresa noruega había decidido contratar personal especializado en inteligencia artificial para trabajar con dicha tecnología en los robots que fabrica, y la colaboración con OpenAI aparentemente aceleró este proceso. Según información de prensa, 1X presentará a EVA en las próximas semanas, ya que tiene previsto empezar a venderlo en junio. Muchos expertos dicen que el uso de programas como Chuck GPT en BAAT revolucionará la forma en que los humanos interactúan con ellos. Gracias. 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 Gracias.